Vamos a empezar ya, a ver, pues miren, la presentación es una guía más o menos somera, no me voy a clavar en tratar de tocar todos los temas, les voy a dar una platicada de más o menos los temas importantes que se manejan en esto, el título de la presentación es acústica, no es lo que se ve, es lo que se escucha, y sí, está basado en que hay mucho, pues hay mucha gente que vende acústica a un nivel que se vea bien, que sea, ahora sí que llegue la esposa y diga, qué bonito, sí, aquí sí puede estar, pero no significa que está funcionando adecuadamente para absorber o para difundir y para tener una acústica detallada, en la que puedas hacer decisiones de escucha crítica. Mucho de lo que yo me enfoco, yo estudié un doctorado en acústica y cuartos pequeños, que es, un cuarto pequeño básicamente es un cuarto que tiene dimensiones más o menos, más chicas, de la longitud de onda de la frecuencia más grave que oigas, en este caso, estás más o menos hablando de cuartos que sean menores a 17 metros de largo. Entonces, cualquier cuarto típico de estudio es ese, ¿no? Ya los estudios, digo, perdón, los estudios tipo como Abbey Road o como los estudios grandes estos de antes, sí eran mayores de 17 metros, ¿no? Las salas de grabación, pero pues la mayoría de ahorita de los estudios están abajo de esas dimensiones, quiere decir que van a tener problemas modales. Los problemas modales van a ser el, bueno, lo que más tratamos en estudios de amortiguar, ¿no? Que no se oigan demasiado fuertes las resonancias graves que se generan dentro de este cuarto. Entonces, pues vamos a ver, ahí ya se está viendo la pantalla de la presentación, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver, lo voy a poner mejor en versión grande, ¿no? Aquí, ¿cómo la ven? ¿Ya se ve bien? Bien, este, si está muy chica la letra, lo voy a tener que dar una disculpa, ¿no? No siempre me quedó muy grande. Bueno, ya hablé de mi currículum, estudié ingeniería mecánica eléctrica, después estudié una maestría en audio en acústica y al final estudié un doctorado en cuartos pequeños. La maestría, el doctorado, la hice en Salford, el doctorado la inicié primero en una universidad que se llama Huddersfield y mi supervisor, que también era de Salford, se cambió a Salford al final y yo me pude volver a regresar a mi alma mater, que era la universidad de Salford. La universidad de Salford es una de las más reconocidas en audio, no en audio, en acústica. También tiene cursos de producción musical y tiene cursos de música y tiene cursos relacionados con grabación. Sin embargo, pues ahora sí que donde más ha destacado ha sido en el área de acústica. Cuando yo me gradué todavía estaban haciendo pininos, haciendo investigación con cosas de, le llaman broadcast, cuando quieren generar códex para poder mandar el sonido cuadrafónico o B-format a muchos hogares, que cada quien lo juega, dependiendo del sistema de reproducción que tenga. Estaban haciendo mucha investigación de eso, pero la acústica de cuartos es una de las áreas que no está muy desarrollada últimamente. O sea, como que la desarrollaron hace 50 años y después ya dijeron ya no necesitamos estudiar eso. Entonces, para mí fue muy difícil encontrar en aquel entonces alguien que quisiera investigar en Rumacoustics. Y, pues básicamente, ahí está, ya platiqué mucho del currículum. Ok, vámonos a lo que habíamos dicho, el alcance y objetivo del curso es introducirlos al mundo de la acústica. Estos son los resultados de una búsqueda. Y que al final de esta plática ustedes puedan saber hasta qué punto les va a convenir o no minimizar los efectos nocivos de sus cuartos, ¿no? Lo que le llamamos la distorsión acústica, que básicamente es que el sonido que tú escuchas en un cuarto es la combinación del sonido directo y de las resonancias que tiene el cuarto. Entonces, si tu cuarto genera resonancias horribles en graves, ¿no? Que te va a enmascarar todo el plano de medias y de altas frecuencias, ¿no? Lo va, lo va, básicamente las frecuencias graves se quedan resonando más tiempo que las frecuencias medias y agudas en los cuartos, o por obvias razones, porque no se pueden absorber. Y a la hora que se quedan resonando, hacen que no se escuche clarita la interacción de las medias y las altas frecuencias. Y por lo tanto, cuando ustedes hacen mezcla, grabación o masterización y necesitan escuchar claramente si está pasado de alguna frecuencia el programa que tengan, pues luego hacen decisiones erróneas, ¿no? Pueden decir, no, no le faltan graves, y en realidad le faltan graves. Pero es que el cuarto está, este, está reproduciendo los graves demasiado, entonces tú oyes que sí, tiene muchos graves. Y a la mera hora, tu problema es que no absorbes todas las frecuencias, este, equivalentemente, o sea, las frecuencias agudas y las medias se están absorbiendo a una, este, manera más rápida, y las frecuencias graves se quedan, este, más tiempo haciendo rebote. Entonces, eso es lo que le llamamos distorsión acústica. Y uno de los temas que podría ser interesante para ustedes es enseñarles cómo medir la acústica de sus cuartos. Yo ahorita no, o sea, bueno, el software que yo uso para hacer eso es, este, un software que ahorita lo venden, creo que los micrófonos Rode, este, se llama Fuse Measure, Fuse es F-U-Z-Z, como algo así. Pero bueno, es un software que vale como 100 dólares o un poquito más de 100 dólares, y está basado en Macintosh, entonces funciona, funciona muy fácil, es, es, yo creo que es muy, muy buena solución para personas que tengan necesidad de hacerlo en Macintosh. Hay otras versiones que yo conozco, una que se llama REV, o REW, R-E-W, esa, esa es gratis y, y la han usado, este, en PC y en Mac. Pero básicamente es más difícil de usar, yo le, una vez una persona me pidió que le ayudara con ella, y se veía mucho más, este, de, complicadita. Pero bueno, vamos a seguir, el alcance, este, pues sí, o sea, yo, yo lo, el curso lo diseñé pensando en, en personas que tengan, o que sean audiófilos y que quieran escuchar su música predilecta y con todo el detalle del mundo, y, 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 bueno, sí que, este, por el puro gozo de tener un, un, un sistema de reproducción fiel y, 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 y real del sonido, o para los, este, involucrados en la grabación, en la reproducción, perdón, en la grabación, en la masterización o en la mezcla, o sea, es, en pocas palabras los ingenieros de audio, ¿no?, estén, este, metidos en esta cuestión de mejorar el, este, este, el programa que vayan a hacer, ¿no?, a mí me, por ejemplo, a mí me toca mucho masterizar, y me entregan material, este, que tengo que juzgar, si está bien de grave, si no está pasado de grave, si los medios no están muy chillones, y si tiene suficientes agudos o no para, pues para que cuando yo lo masterice, este, suene, suene bonito en todos los, este, formatos, ¿no? Entonces, es, 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 básicamente, la, tener una, un cuarto, este, bien tratado, acústicamente te va a dar la posibilidad de poder, este, hacer, este, buenas decisiones a la hora de, de trabajar tu audio. Y, bueno, lo que traté es de no meterme con las fórmulas, a menos de que me lo pidan, ¿no? Oye, que no me gustan las matemáticas, o, o al contrario, si me dice alguien, oye, realmente, si quisiera entender cómo, cómo calcular modos de cuartos fácilmente, pues lo hacemos, este, no, no hay ningún problema. Lo que pasa es que la acústica, eh, bien calculada, se hace en, en la computadora, no se puede hacer así con, con tu calculadora. Usan notación, este, no llaman compleja, o sea, son números imaginarios, y con los números imaginarios manejan mucho, eh, la información de fase, y la información de, este, en la amplitud y la fase la manejan, eh, por medio de eso, ¿no? En, si alguien, usted, tomó algún curso de, eh, ingeniería, pues llegaron a tener, eh, los circuitos eléctricos. Y los circuitos eléctricos los calculábamos también con, con, este, números complejos. Nada más que en los circuitos eléctricos la frecuencia era fija. Y en, en este caso, en la acústica, la frecuencia es una variable. Entonces, puedes hacer lo que son, este, respuestas de frecuencia de, de muchos elementos, ¿no? Pues, lo que le llaman los diagramas de Bode. Pero entonces, no me quiero, no, no quiero ahondar en, en expresiones matemáticas, porque no es el tema, ¿no? Yo lo que quiero nada más es hacerles ver que la acústica es, es una ciencia que se maneja y es más, eh, complicada que muchas ramas de la ingeniería. Por esa razón, este, se usa programas como MATLAB, este, para calcular, eh, pues, en forma, en forma correcta todas, todas las cosas de fase y de, sobre todo de, eh, cuestiones de transductores. O, o, algunas de las soluciones acústicas también tienen, tienden a tener, este, la parte reactiva que le llaman y la parte real. La, la parte reactiva es como una manera de expresar que, que la acústica, el sonido va a absorber y otra parte se va a reflejar y otra parte se va a absorber y luego a, 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 a regresar al, al cuarto. Es como, pero cuando se regresan, ya regresan con, con cambios de fase. Que es lo que pasa con las, lo que le llaman las inductancias y las capacitancias en, en los circuitos eléctricos. Bueno, vamos a seguirle. Este, hay, hay varios conceptos muy básicos que, que voy a tratar rápido de las ondas sonoras. Primero, las ondas sonoras son de un tipo. Hay, hay dos tipos, este, que, que existen en la naturaleza y hay combinaciones de esas dos. Una son las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son, básicamente, ondas que se transmiten paralelas a la dirección de la propagación de la onda. Eso quiere decir que, si lo vemos, por ejemplo, con el ejemplo del aire, que son las ondas ondas sonoras. Las ondas se transmiten por, lo que le llamamos, este, golpes, ¿no? Un, un golpe de una molécula y la otra vibra. Y entonces, esta molécula al vibrar le pega a la otra y vibra. Y esta le pega a la otra y vibra. Entonces, se genera como una transmisión de, de, de energía mecánica. Y esa energía, este, al final se, se transfiere o radia, este, en el aire y la oyes tú como un sonido. Si la llegas a, ¿cómo se llama? A grabar, pues se, se va a encontrar que tiene, tiene una oscilación. Y esa oscilación es la que, es, por la que nuestros oídos, logramos oír el, el, el cambio de, 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 o sea, de presión, ¿no? Pues que son, nuestros oídos son como unos medidores de presión. Les llega, se, se mueve como una membrana. O sea, le llega el sonido y el sonido la, la mueve. No sé si se alcanza a, a entender rápido este tipo de cosas. O sea, lo que quiero explicar básicamente es cómo es que se transmite el sonido y, eh, qué es lo que pasa cuando, eh, la empiezas a analizar, ¿no? Que tienes, por un lado, ondas esféricas, ondas planas, lo que, lo que, o sea, cómo se propaga el sonido es, es, es en forma de onda. Sin embargo, muchas, muchas, este, muchas formas de expresar de cómo es el sonido lo, lo, lo llegan a, a pensar como si fueran rayos. Pero eso no es totalmente preciso. O sea, por eso empiezo con, con lo que son las ondas. Ahora, las ondas planas. Cualquier onda que se, eh, o sea, cualquier, si yo aplaudo, se va a generar una onda esférica. Cualquier golpe que tú des, tiende a hacer un, o sea, una excitación puntual que va a generar una onda que se, se va a propagar en forma esférica. Las ondas planas lo que pasa es que el, 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 la curvatura de esa onda, al, al estar muy lejos, eh, se va a ser más y más y más parecida a una, a un plano. Entonces, es importante entender que cuando, por ejemplo, en un cuarto, tenemos, tenemos una onda grave. Una onda grave, pues es, pues es grande, o sea, tienen, entre, entre una cresta y un valle, van, van a ser ondas que ocurren entre los cuatro y los diecisiete metros. Ajá. Entonces, eso, eso, va a generar que la onda, pues, se haga cada vez más, más, este, la, la curvatura de la onda sea, sea cada vez más, más plana. Ahora, cuando golpea con, con paredes, este, va a generarse, que el radio de la onda, pues va, va a hacerse cada vez más grande. Entonces, a, a, entre más rebote la onda, las ondas que tienen una cierta curvatura van a empezar a ser planas. Entonces, en términos prácticos, las ondas estacionarias que se generan en los cuartos se pueden aproximar a ondas planas. Entonces, vas a, vas a tener, este, ondas que están golpeando una otra contra la pared y, y, y van a tener una, pues un área del tamaño de tu, de tu pared, ¿no? O sea, si estoy, por ejemplo, teniendo una onda que, que, que incide atrás de mí y, y golpea la onda que, que incide de la otra pared, va a ocupar toda el área, la onda, o sea, el frente de la onda va a ser toda el área y se va a mover así de una manera grande. Entonces, en pocas palabras, las ondas graves ocupan toda el área de tu, de tu, de tu, de cada una de tus paredes, cuando, cuando, cuando se generan ondas estacionarias. Este, hasta aquí me van captando, está muy elevado el, 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 la explicación o cómo la, cómo la sienten. Que no los alcanzo a ver, necesito que me hablen. Yo estoy hasta atrás de la computadora del, del Zoom. Este, también, si han usado Zoom, hay una aplicación dentro del Zoom que puede levantar la mano y hay otra que te dice que hay un chat. Ahí, ahí, ahí puedes escribir. Entonces, pueden, pueden también, si, 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 si sienten que no, 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 no quieren hablar, pueden escribir el, su comentario y, y me lo van a leer ahorita. Entonces, ya, ya les puedo yo decir que... Pero ahorita lo que quería preguntar era si va muy elevado el, el nivel de lo que estoy hablando o está bien. Todo bien, bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. La, la velocidad de propagación de las ondas en el aire. La, la velocidad es, es este, constante mientras la temperatura sea constante. Entonces, básicamente, te va a, eh, pues si llevaron alguna vez sus cursos de física, eh, la velocidad es igual a, o sea, una velocidad constante, eh, es la razón entre la distancia y el tiempo, ¿no? Si tú vas a 100 kilómetros por hora, quiere decir que cada, eh, segundo, digo, cada hora vas a, 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 a avanzar los 100 kilómetros. Entonces, en el caso de la velocidad del sonido es más o menos como 344 metros por segundo, en, este, en temperatura como de 20 grados. Entonces, lo que sí pasa es que si tú subes la temperatura, la velocidad del sonido cambia un poco. Sí, se va a ser, se va a ser más rápida. Pero tampoco cambia demasiado, o sea, cambia, no sé, de 300 a, de 140 a 360 de cuenta. Pero básicamente es porque el aire, al estar más caliente, tiene más, este, más capacidad de mover las moléculas, ¿no? Las moléculas entre más calientes están vibrando más. Ahora, este, vamos a seguir. Longitud de onda, eh, ya saben, o eso es muy, muy típico de, que les dicen, las ondas, eh, las medimos por, las, el espacio que ocupa. Entonces, las ondas las puedes ver en dos maneras, ¿no? En el, el espacio que ocupan es, eh, cuando tú generas una, este, onda, no sé, una senoidal, vas a tener primero tu, tu parte, que es la excursión que va en la parte positiva, y luego una, una rarefacción que es en la parte negativa. O sea, el aire, para, para poderse mover, va, va a ser, este, las dos, primero, va a comprimir contra la otra molécula, y luego se va a, a, a distender, o sea, lo que le llaman la rarefacción. ¿Ok? Entonces, entre un, entre un, una, o sea, cuando empieza la onda, tú la puedes, este, empezar en el, en donde empieza, y en donde vuelve a empezar, y esa, se va a repetir. Esa distancia es la famosa longitud de onda. La puede uno medir desde pico, al siguiente pico, o desde donde empieza en cero la onda, hasta donde vuelve a empezar en cero. O sea, quiere decir que, que haces, tengo una disculpa, quería yo traer un pizarrón, pero no hubo maneras de traer pizarrón. Entonces, me van a tener que, que ir siguiendo, ahora sí que oralmente, este, o lo que pueda poner dentro de, de la presentación que, que, que le sirva como, como explicación más gráfica. Entonces, la frecuencia, la frecuencia, pues, es el, el número de ciclos por segundo que ocurre en una, en una onda, o una vibración, ¿no? Eso, en términos, este, en términos así gráficos, pues, es el, el inverso del periodo. Entonces, hablaba yo de la dualidad de la onda, si, si a la onda la grafico yo, en, en, en eje de tiempo y de intensidad, pues, ahí, ahí tenemos el periodo. Entonces, el periodo también es el equivalente a la, la longitud de onda, es el tiempo que ocurre entre que empieza la onda en cero, y vuelva a, a empezar en cero. O sea, entre dos, este, excursiones, una, este, lo que le llaman la compresión y la rarefacción. Entonces, si tú lo ves de ese modo, lo único que hay que hacer para calcular la, la frecuencia es, agarrar, este, esa dimensión, que puede ser, no sé, punto cero seis segundos. Le sacas el inverso, o sea, uno entre eso, en la calculadora, y te da la frecuencia. Entonces, las frecuencias del sonido, pues, son muy rápidas. Más o menos, la más, la más baja, que son 20 hertz, pues, estamos hablando de uno entre 20, ¿no? Para saber cuánto, cuánto te da, este, segundos. Y te daría 50 milisegundos. Y 50 milisegundos, pues, sigue siendo muy chiquito, ¿no? O sea, es punto cero cinco de segundo. Entonces, bueno, dominio del tiempo y la frecuencia, pues, la, nosotros vemos la, este, la acústica en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Eso que, a veces, la, el dominio de la frecuencia lo usan más los ingenieros de sonido. Pero, de todas maneras, el dominio del tiempo es, es más importante a nivel de percepción. O sea, hay, hay una rama de la acústica que le llamamos la, la psicoacústica. Y en la psicoacústica se ha llegado a encontrar experimentos en los que los hombres podemos distinguir, este, diferencias de tiempo, o sea, tan chiquitas como de 10 milisegundos o algo así. Entonces, eso es lo que comentaba yo, que, que, luego somos muy sensibles a la acústica, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si hay un eco en tu cuarto, pues, te va a fastidiar. Porque lo vas a estar escuchando, aunque sea de 5 milisegundos o algo así. Tiene que ser muy chiquito para que no te moleste. Y aún así, eh, hace que sean muy, que se oiga como difuso el sonido cuando, cuando tienes reflexiones de, con ecos. Ahora, entonces, el análisis de espectro de frecuencia, básicamente es agarrar la, la señal de sonido y hacerle la transformada de Fourier, ¿no? Que, en, en, en el, en cuestiones, este, prácticas, lo ven en, con los plugins, ¿no? Que están grabando y, y quieren ver el contenido de frecuencias de su, de su mezcla. Y, entonces, ponen en el famoso analizador de espectros, que lo que hace es hacer, este, hacer como ventanitas de, de tiempo, como, como, lo llaman frames, o sea, como, como ventanitas, este, que se van, se van intercalando. Y, y se va viendo como se va moviendo el sonido un poco en, en todas las frecuencias. Y, lo usan mucho los ingenieros de grabación para saber cómo está, este, su mezcla. O, para ver cómo está, el contenido de frecuencias de algún instrumento que está en grabación, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir. Entonces, aunando, eh, los parámetros de una, de una onda, pues tenemos, ya vimos que hay presión. La presión acústica, es, es muy diferente de la presión, este, barométrica. La presión barométrica, es, de alguna manera, es constante en donde estés. O sea, si tú estás, aquí, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, estás a una altitud de, dos mil doscientos, tres, dos mil doscientos metros, arriba del nivel del bar. Entonces, el caso es que, va a haber, pues, una presión de un bar, ¿no? Que le llaman un, es, es, básicamente, una presión que es constante. Ahora, la presión acústica, es, lo que se monta encima de esa presión constante, y es una variación, un poco más chiquita. Entonces, si nosotros, este, es como, tener un, como, o sea, si a la, a la corriente de nosotros, de la, la, la terna, la montas en una, en un voltaje, ¿no? Que, de repente, a veces pasa que, en lugar de que esté centrada en ceros, este, tiene un, un cinco volts arriba. Entonces, está montada en, 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 en una, en una constante, y, y sigue variando. Igual acá, nada más que acá, las frecuencias, digo, la presión acústica es tan chiquita, que apenas, y, es como una millonísima parte de, de la otra presión. Entonces, son las diferencias. Ahora, hay otra cosa que le llaman velocidad de partícula. Las moléculas, cuando se golpean, se mueven entre ellas, ¿no? Esa vibración que hay, este, tiene una velocidad, y es también un chiquitita. Esa, es, este, la causante de la dirección del sonido. Entonces, es un vector. Cantidades que no son vectoriales es la presión acústica. La presión acústica la, la vemos como una analogía al voltaje en un circuito eléctrico. Entonces, el voltaje no tiene dirección, pero la corriente sí. O sea, es importante para ver para dónde va, este, la corriente. Lo mismo que es importante para la, la acústica, la velocidad de partícula. Entonces, son, son términos que igual nunca han manejado, pero, eh, son importantes conocerlos para entender cómo funcionan las trampas de sonido, ¿no? Hay, hay, hay trampas que funcionan mejor cuando el voltaje, bueno, cuando la presión acústica es máxima, que es en donde estás, por ejemplo, ya en, casi junto a la pared. Ahí, ahí lo que pasa es que las moléculas se van a concentrar porque ahí, ahí no pueden, no pueden mover a la pared, la pared es rígida. Entonces, se concentran y a la hora de tener más, este, moléculas ahí concentradas, va a haber un incremento de presión acústica. Ok. Ahora, la amplitud, pues la amplitud en una onda, pues es, es el valor de, de la onda, ¿no? En, en, en el punto máximo. La puedes tener, este, de pico a, a valle y la mides, este, tal cual. Ajá. Ahora, frecuencia angular. También usamos lo que, alguna vez en sus cursos de, este, física de la, la secundaria les enseñaron que había un movimiento circular. Y que, al, al tener el movimiento circular, todo tenía que ver con radianes y que todo era, se, se generaban ciclos, ¿no? Entonces, esta frecuencia angular, este, básicamente tiene que ver con eso, con, eh, calcular el ángulo, este, al que se va moviendo, en qué tantos, ángulos, que, es un ángulo que se está moviendo por segundo. O sea, qué tan rápido está moviendo la onda. Si nosotros tratamos de ver la onda como, como, en lugar de, de un, ¿cómo se llama? Como una senoida, la queremos ver como una manivela, que le estamos dando vueltas, básicamente es eso. O sea, qué tan rápido es, este, el giro. Y de ahí, pues, también existe otra, otra de las ramas de la acústica que, que no es así como muy conocida, que es la parte de la mecanoacústica. Entonces, en la mecanoacústica se maneja desplazamientos de vibraciones en lugar de presiones. Entonces, este, se vuelve todo un show cuando quieres hacer la modelación matemática de cómo funciona una bocina, ¿no? Porque la bocina maneja una parte de masa y de aceleración y de desplazamiento del, del cono. Y todo eso luego lo transduces y lo haces, este, una señal eléctrica y luego eso todavía lo, lo, lo puedes, este, eh, volver a, 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 al dominio del, del sonido, ¿no? Por otro, por otra bocina que lo reproduzca y que, que genere las ondas en el aire. Entonces, son, son, son cosas que, que se manejan. Esto ya lo, lo platicamos. Este, este, lo del frente de onda, pues, básicamente es el, si, si la onda se está moviendo, en este caso estamos viendo las ondas, este, longitudinales, eh, se está moviendo esta dirección, la, el pico de la onda, eh, en, pues, vas a, vas a, vas a poderlo ver en, como si se estuviera moviendo como una masa puntual. Entonces, este, este, las, los frentes de onda siempre van perpendiculares a la dirección de la propagación. O sea, están a 90 grados. Y, pues, la ley de Hooke se usa mucho en, en la parte de la mecanoacústica, ¿no? En la, la ley de, que las partículas del, del aire, en realidad se, se pueden modelar como masitas conectadas por un, un, este, resorte. Entonces, si, si las estiras, pues, van a estar haciendo esto. Si, 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 si le pegas a una, la otra también la va a pegar. Entonces, es como una especie de, 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 modelaje de, de, de cómo, cómo poder entender el, la propagación de sonido. Y, este, y, pues, lo más importante, cuando las ondas se mueven, a veces se mueven en direcciones opuestas. y cuando se encuentran, dependiendo de si uno va en una cantidad positiva o en una negativa, se van a sumar algebraicamente, que eso significa que se suman como en la primaria, cuando te ponía en la tabla la regla esta de vamos a sumar hacia atrás y hacia adelante, si es negativo y si es positivo. Entonces, por ejemplo, si tú sumas un número negativo y positivo, te va a dar una resultante en esa dirección. Entonces, en el momento en que las dos ondas se encuentran, si hay una para abajo y una para arriba, se van a sumar y se pueden cancelar en amplitud. Entonces, son momentos únicos en los que se juntan y después se separan, porque están ahora sí que en direcciones opuestas. Pero una vez que se separan, la onda que traía, por ejemplo, esta cantidad, se sigue con esta cantidad y la onda que traía esta cantidad pequeña, se sigue con la otra cantidad pequeña. O sea, no puedes quitarle la energía a la onda. Lo único que pasa es que cuando se juntan, se superimponen. Entonces, es lo que le llaman el principio de superposición de ondas. Entonces, bueno, pues ya vamos a seguir con temas más escabrosos. Lo de las reflexiones en las ondas, hay muchos mitos que hay. Uno de los mitos que hay es que si se cambia la fase cuando golpea la onda a una pared, en realidad no se cambia la fase. Lo único que se cambia es la dirección. O sea, la fase no se cambia. La única manera de cambiar fases en este caso es meterle, por ejemplo, un tratamiento donde haya una membrana o haya algo que absorba algo de la energía y haga que se retrase la reflexión y entonces cambia de fase. Ajá. Ahora, la difracción. La difracción es un fenómeno que nos atañe a nosotros cuando tenemos, por ejemplo, bocinas atrás de paredes y las bocinas son cuadradas. Bueno, tienen filos a 90 grados. Ahí se generan distorsiones a la hora de que el sonido, en realidad, por ejemplo, tengo aquí mi bocina y atrás de la bocina la pared va a reflejar algo del grave que la bocina aviente para adelante porque la radiación es omnidireccional, la manda como en forma esférica. Entonces, el reflejo de esta onda va a golpear a la bocina. Imagínense que esta es mi bocina, entonces está a 90 grados. Entonces, cuando llega el sonido, en lugar que el frente de onda sea así como plano, como esperas, algunas partes las va a cambiar de dirección. Entonces, vas a tener frentes de ondas diferentes en algunos ángulos. Entonces, eso a la hora de monitorear audio en tu estudio, pues es indeseable. Entonces, lo mejor es tener bocinas empotradas en paredes si no quieres tener ese tipo de difracción. O que tengas bocinas que tengan formas más redondeadas en los filos. Entonces, las mejores bocinas siempre son esas, ¿no? Es que ven que tienen... Los cantos no están a 90 grados. Ahorita por ahí tengo otro ejemplo de difracción. Pero la difracción básicamente es más problemática para los estudios de grabación cuando le cambia la dirección al sonido. ¿Por qué? Porque entonces tú estás oyendo algo que no es real. Que ya es este... Está manoseado, ¿no? Que ya no está llegando como... Si tú quieres que tus paneos queden más precisos, no va a quedar así ya. A menos de que tengas más controlados los problemas de difracción en tu sistema de reproducción. Ahora, reverberación. Ese es un tema muy, muy, muy importante. La reverberación tiene que ver con la... El tiempo que el sonido se va a quedar reflejándose en un cuarto. O sea, el decaimiento del sonido va a tener que caer a una millonésima de la cantidad que tenga. Entonces, por ejemplo, si estás a 80 decibeles, no vas a poder oír el sonido abajo de 60. O sea, una millonésima de la cantidad del sonido se puede usar con una escala logarítmica y te da como unos 60 decibeles, una caída de 60 decibeles. Entonces, en la realidad es muy difícil oír 60 decibeles porque necesitarías tener muy bajo tu ruido de fondo en un estudio para poder oír ese rango dinámico. Entonces, en la práctica, muchas de esas mediciones de reverberación se hacen con una caída de 20 decibeles o una caída de 30. El RT, le llaman el reverberation time, de RT 20 o RT 30. Pero bueno, el caso es que para medir un... Bueno, una de las primeras mediciones que hicieron de acústica fue reverberación. Bueno, ¿cómo medir la reverberación? Pues, una de las cosas que hacían eran... Creo que Sabine, a finales del siglo XVIII, en 1890, en esas épocas, lo que hacía era, hacía como un globo de... Bueno, llenaba un globo de aire y luego lo rompía y según él, con su cronómetro medía, ¿cuándo ya no se oía el... Así todo el decaimiento del sonido. Entonces, el caso es que este tipo de mediciones sirven acústicamente para que todas las frecuencias de reproducción de tu cuarto tengan el mismo tiempo de decaimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes problemas de que los graves no están tratados en tu cuarto, pues vas a generar tiempos de reverberación más altos que los tiempos de reverberación en medias y altas frecuencias. Entonces, por regla de dedo, las frecuencias agudas se van a empezar a absorber muy rápidamente por cosas como, pues desde la alfombra, tu ropa, tu cuerpo y las frecuencias graves, ¿no? Las medias y las graves van a tender a tener tiempos más largos de absorción. Entonces, todo el meollo de la acústica es cómo balancear que tus frecuencias graves, tus frecuencias medias y tus frecuencias agudas decaigan al mismo tiempo, ¿no? El decaimiento sea rápido. No exactamente que sea rápido, pero que sea más rápido que lo que tú estás escuchando de tu programa. O sea, por ejemplo, si tú tienes un tiempo de reverberación muy alto en una iglesia, ¿no? Hay iglesias que tienen catedrales que tienen techos muy altos y entonces el tiempo de reverberación de un lugar así llega hasta los 8 segundos. Entonces, por ejemplo, eso es hacer como... Y entonces, ya saben, no se oye bien las voces porque se oye como un meollo, ¿no? Es como si le metes reverb a tu sonido. Entonces, lo que tú quieres es que tu cuarto de control no tenga tiempo de reverberación alto porque si no... Si quieres poner una batería muy seca la grabas, según tú, la grabas seca y la oyes con reverberación natural de tu cuarto y vas a decir, ay, pues todavía no se oye seca. Y en realidad sí está seca, pero tú estás oyendo algo que no es. Entonces, eso se llama distorsión acústica también, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, yo lo que recomiendo es si vas a querer un cuarto de control que esté muy controlado necesitas controlar el tiempo de reverberación a por ahí de los .3 segundos si te pones muy estricto dicen que tener el tiempo de reverberación en .4 segundos es bueno por el tema de que la mayoría de los cuartos de televisión de la gente tienen un tiempo de reverberación bajo como en .4 segundos. Entonces, hay esa idea, ¿no? Yo soy más de la idea de tener un tiempo de reverberación un poco más bajo. Por ejemplo, el tiempo de reverberación de mi cuarto de control anda por ahí de los .15, .7 segundos no, .07 segundos es muy, muy bajo. Entonces, a mí me ayuda a la hora de tener que oír lo que son las reverberaciones del programa que estoy oyendo o si quiero oír la espaciosidad de la mezcla porque entonces lo que estoy oyendo es lo que me mandaron es más parecido a una cámara anecoica que a un cuarto entonces, pues hay temas encontrados ahí de algunos ingenieros de audio que dicen que no les gustan los cuartos con muy bajo tiempo de reverberación pero es muy deseable por lo menos tener el tiempo de reverberación muy parejito, o sea, si lo tienes en .3 tienes que cuidar que esté en .3 en todas las frecuencias desde las muy graves hasta las muy agudas ¿Ok? Vamos a seguir ¿Cómo percibimos el sonido los humanos? Pues para empezar lo percibimos de una manera como integral o sea, quiere decir que no oímos no oímos puntos de sonido sino que oímos como pedacitos de sonido y eso los integramos por ejemplo si alguien tiene una pistola y la acciona eso va a generar un impulso muy rápido y se va a caer generalmente cuando quieren oír si fue un cohete o un disparo no, bueno, fue un cohete porque tuvo más tiempo se tardó más tiempo de caer y las pistolas no las pistolas dan el gatillazo y es súper seco entonces lo que quería decir es que si tú oyes un o sea, si puedes detectar temporalidad en los sonidos pero en general oímos de una manera más como como si le metieras un compresor al sonido si me hago entender de esa manera o sea, si tú no le metes un compresor pues el golpe es muy abrupto si le metes un compresor dependiendo si el tiempo de integración del compresor lo hace más largo va a promediar todo ese picote y lo va a hacer más largo o sea, se va a ver más que más estacato ok entonces es importante verlo cómo percibimos el sonido porque mucho de las ilusiones acústicas que hay las basamos en eso una de las que más han explotado ha sido los códex de compresión los códex tipo el MP3 o el ACC o el MPG4 o todos los que hay esos tipos de codificaciones lo que hacen es explotar que el oído humano no oye todos los detalles oye algunos detalles y entonces para comprimir el sonido, para quitarle tamaño del beat rate que lo llaman el número de bits que usan por segundo lo que hacen es este lo filtran le meten muchos filtros y le van quitando agudos y le van dejando según esto las frecuencias que son más este las que no se enmascaran entonces eso es como de alguna manera dejar la esencia del sonido que hay pero le quita todo la riqueza armónica que debería tener de agudos y básicamente esa rama de la psicoacústica ha estado muy en boga ahorita ha sido la que más cada vez que hay una conferencia de AES va a haber un nuevo códec o alguna nueva mejora de códec y eso pues pues ahorita con las tecnologías digitales todo es mucho más más rápido y más poderoso ok, ahora el control de ruido bueno, en acústica hay una parte que le llamamos insonorizar los cuartos que básicamente es este el control de ruido puede ser desde medición de ruido en la calle o medición de de un flanco que tú quieres ver si tu por ejemplo si tu cuarto de control no se le cuela el sonido al cuarto de grabación que generalmente hay problemas de de sellos, ¿no? entre las ventanas este, las peceras que le llaman o entre las puertas o a veces hasta en las paredes, ¿no? a mí me ha tocado ya ver problemas de este tipo que ya está hecho el estudio y de repente me dice no, es que se cuela el sonido ¿cómo lo vamos a componer? entonces entra ahí la ley de masa la ley de masa y frecuencia y esto de la ley de masa es este muy importante en el en el contexto de los este del diseño de una partición o un cuarto dentro de de otro que no quieres que que transmita de un cuarto al otro entonces una de las cosas que se hacen es este desacoplar cuartos eh flotar pisos este y absorber frecuencias, ¿no? gracias ok entonces bueno pues las soluciones acústicas lo que tratan de hacer es mejorar el confort y la fidelidad con la que escuches o o generes el sonido, ¿no? y pues ya habíamos hablado de que hay que minimizar esto de la distorsión acústica que pues puede ser desde básicamente que le metas un ecualizador todo lleno de graves y agudos y picos y valles a tu sonido que es básicamente lo que pasa cuando tienes un cuarto maltratado y quieres grabar o quieres reproducir sonido en él ahora hay dos tipos hay básicamente dos tipos de tratamientos acústicos eh los de absorción y los de difusión ya hemos trabajado bueno ya hemos hablado algo de que el sonido se puede absorber por medios porosos esto por ejemplo tiene lana mineral la lana mineral es un material poroso y a la hora de que el sonido incida dentro de él parte de la onda se transmite a la pared y parte de la onda ya no se transmite o sea hay un cierto porcentaje de absorción dependiendo del espesor y dependiendo de la densidad del material este absorbente entre por regla de dedo entre más entre más quieras que absorba graves se va a necesitar más profundo el este la capa de absorción y vas a necesitar más este ¿cómo se llama? eh pues vas a necesitar eh esta se me fue la idea eh mal bueno ahorita vuelvo pero la cosa de la absorción es es este que va no todo lo que absorba se va a poder absorber una parte se va a reflejar una parte se va a absorber lo que pasa con la absorción es que se se genera o sea puedes hacer vibrar un poco las fibras este del material y esas fibras van a calentar un poquito y al calentarse se va a disipar esa onda pero es como un poco pues lo que pasa con los amortiguadores o sea cuando vas en el coche y y tu coche llega a un bache pues el amortiguador lo que va a hacer es absorber la vibración una bruta y hacerla más suavecita es este amortiguar el el sonido y pues lo otro de los tratamientos de sonorización es este una de las partes en las que por ejemplo es es muy importante entender que por ejemplo si yo tengo un absorbente esto es absorbente si el sonido incide no va a o sea no lo va a parar la única manera de pararlo es por la ley de masa que habíamos tratado anteriormente y básicamente es lo que explicaba que si una pared es fuerte es difícil que le puedas hacer que se mueva con sonido o sea necesita ser muy densa para que el sonido no traspase entonces una de las cosas que pasa con la ley de masa es que si tú tienes por ejemplo esta es una membrana esta membrana la hago vibrar y a la hora que la hago vibrar va a dejar pasar esa frecuencia o sea si hago que vibre a la frecuencia fundamental de esta membrana pero si le subo la frecuencia ya ya va a reflejar ya no va a poder este dejarla pasar entonces la ley de masa es una es un poco truculenta de explicar pero básicamente significa que tú no vas a poder absorber mucho los graves cuando hay una lo que le llaman una frecuencia de coincidencia que es donde empiezan a resonar en su frecuencia fundamental baja entonces va a dejar pasar todo el sonido y luego después sube y cuando sube está rechazando el sonido agudo entonces en pocas palabras la la insonorización lo que hace es este particiones o paredes que sean capaces de no vibrar a la misma frecuencia de coincidencia entonces muchas de esas situaciones hacen sándwiches de uno o dos o tres este en este caso las usan con tabla roca o con madera MDF pero todas son de diferentes espesores y están desacopladas por materiales como placas de hule le llaman materiales resilientes entonces haces que cuando vibran las las tres cuando esta resuena a una frecuencia no sé de 80 hertz y deja pasar esa frecuencia esta ya no la deja pasar porque esta la va a reflejar y cuando no sé más arriba a 150 hertz deja pasar esta frecuencia esta esta pared la otra no la va a dejar pasar porque esta resuena a todavía más alta frecuencia entonces lo que quiero hacer es que esos pequeños dips que hay los vas a cancelar entre varias de las particiones entonces eso es una y la otra es meter absorción si no metes absorción suficiente las frecuencias graves no van a poderse morir y el otro problema es la masa entre más si tú por ejemplo vas a la torre de Londres que es una de los lugares donde torturaban y mataban a mucha gente en el Reino Unido pues tenían unas paredes como de metro un metro así enormes en la parte baja del castillo entonces nunca se oían los chillidos de dolor de la gente que estaban torturando matando entonces no sé cómo explicarlo más fácil otra de las maneras es cuando por ejemplo pasa un coche que trae un subwoofer y el subwoofer este empieza a ser muy grave y entonces tú lo que oyes del coche es el boom 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 oyes nada más la parte grave de la música entonces hay la cuestión la ley de masas te dice que si tuvieras vidrios mucho más gruesos sería más difícil que el sonido grave traspasar el coche pero el coche está hecho de lámina y de vidrios delgados entonces todo eso lo que va a hacer es que no va a poder parar una onda grave entonces las ondas graves y las medias tienen más energía acústica que las ondas agudas o sea las ondas agudas lastiman los oídos muy fácilmente pero las ondas graves como que te hacen más sentir como que te meten como que te empujan las vísceras entonces es muy típico ese sentido de que estás en un en un concierto masivo y tienen en algunos puntos donde están las personas de repente caminas para un lado y sientes la patada de ver la patada como como el frente de onda de la onda grave y ese tipo de de cuestiones no las paras porque son ondas que se expanden y se oyen a lo lejos ok entonces ahora tratamientos acústicos para cuartos de control pues como se manejo se necesitan dos cosas una absorber las frecuencias indeseables y difundir las frecuencias medias y agudas para poder equilibrar que todas tu tipo de reversión sea lo más similar o sea no es bueno tener un tipo de reversión con un chorro de graves porque entonces se enmascaran tus frecuencias medias cuando mezclas y lo que le llaman las mezclas como pastosas como lobosas si al contrario tienes demasiados agudos porque no están absorbiendose los agudos y los graves están muy pobres entonces tus mezclas van a estar pasadas de graves es el efecto contrario ahora casi nunca pasa porque generalmente tu logras absorber mejor las frecuencias agudas pero lo que quiero explicar es que si no hay un equilibrio entre todas las frecuencias que tú quieras oír pues tus decisiones de mezcla o de masterización pues van a sufrir las consecuencias entonces luego te las van a estar rebotando y sabes que le faltan medios o le faltan graves o le sobran graves o eso es todo un tema ok ahora respuesta al impulso en el dominio del tiempo pues eso es lo típico que grabas tú cuando estás en la grabadora es lo que va a ser la onda la onda que se va a mover todo el tiempo ahora las ondas del sonido rara vez son ondas puras nada más las encuentras en algunos instrumentos muy raros como el el fork como dijeron el 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 fortune o algo así que son son unas cosas que tienen forma de de u ahorita se me olvidó como les dicen en español pero son los los martillos o algo así les dicen el caso es que esas si generan ondas puras pero la mayoría de las ondas tienen un lo que le llamamos timbre y el timbre básicamente es un una huella digital que le puedes poner al sonido que significa que si tú lo ves en el dominio de la frecuencia pues algunos tienen más o menos cantidad de armónicos en algunos lados entonces para analizar el sonido existe una herramienta matemática que le llamamos transformada de Fourier la transformada de Fourier pues es a simples y llanas palabras es una suma de muchas de muchos senos y cosenos o sea de muchas ondas y esas ondas este se integran y pues te dan te dan este en el dominio de la frecuencia te dan el espectro que le llaman o la huella digital de un sonido y eso este pues el a nivel digital se ha se ha hecho mucho más ubicuo o sea en todos lados lo ves en tu teléfono celular en me acuerdo cuando todavía en los 90 se veía con los analizadores de espectro en los estéreos pero ahora en todos lados lo ves que te lo ponen este ahora si como grafican el sonido en el dominio de la frecuencia hacer este tipo de cálculos anteriormente pues era como complicado a ver pero me voy a tener que hacer algo ya se te baja la batería era muy complicado oye ahorita vamos a dejar de usar este como se llama mi presentación para además verme porque se me está acabando la batería perdón la voy a desconectar ok a ver este pues digo no me voy a entrar a este tipo de teorías pero todo todo que es transformada de Fourier transformada inversa de Fourier y todo eso lo hacen muy fácilmente los programas como el MATLAB y uno de los meollos más grandes de la acústica es que todo se hace por medio de lo que son los procesamiento digital de señal y básicamente eso eso es transformar el sonido en pulsos escalonados en donde el sonido en lugar de ser como una onda ya continua la vas a la vas a discretizar y va a quedar como escaloncitos es como si este es un escalón este es otro escalón este es otro este es otro y este es otro pero no están no son continuos lo que pasa es que para hacer continuo el sonido nosotros usamos frecuencias de sampleo muy altas pero todo esto apenas tiene no sé desde los años 70 que empezaron a poderlo hacer en forma práctica que empezaron a imagínense en los años 30 ya había personas que estaban haciendo teoría de Nyquist o Shannon que decía que se puede que se puede discretizar una onda y que la pueden ver perfectamente si se trata de una frecuencia de muestreo que sea el doble del ancho de banda ancho de banda que significa que si estamos hablando de 20 kilohertz que es lo que nosotros los humanos podemos escuchar la mínima frecuencia para poder digitalizar una onda tiene que ser el doble entonces decían que era 40 mil hertz y de ahí pues empezaron a encontrar que que era mejor subirla la dejaron en 44.1 kilohertz para cuando grababan CDs y ahorita pues ya cualquier esto por ejemplo es una interfaz de audio de 24 bits y puede este creo que hasta 192 kilohertz entonces entre más más pegados sean los 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 bins de la digitalización más este fiel se va a escuchar el sonido entonces hay gente que dice que no hay diferencia entre grabar 48 kilohertz y grabar 192 yo soy partidario de eso que si entre más pueda subir la frecuencia de muestreo te va a dar un poquito más de calidad en Sotó en presencia de las frecuencias graves y de las agudas entonces una de las cosas que yo hago es que yo mezclo o masterizo o grabo en frecuencias altas y luego ya cuando entrego el material lo bajo a la frecuencia de Siri que es la que luego me piden recientemente hice uno que creo que lo grabé en 32 bits punto flotante y lo lo tuve que bajar a 16 bits este y la frecuencia de muestreo la tuve en 196 y luego la bajé a 48 para hacer un vídeo en YouTube entonces son los términos famosos que usamos frecuencia de muestreo este porque es mejor tener más puntos que menos puntos y ha habido mucho mucho y álgidos este encuentros con los que diseñan los filtros de este anti-alias alienamiento anti-alias les llaman anti-alias filtering o filtros anti-alianamiento ese tipo de filtros son los que se ponen al final de la frecuencia de muestreo no sé si por ejemplo estamos hablando de 44 kilohertz 44.1 kilohertz el filtro empieza a tener una caída a partir de esa frecuencia entonces ya no no deja pasar las frecuencias arriba de 44 porque si no se generarían frecuencias que no existen o sea le llaman básicamente eso frecuencias que no están o sea que no son reales le llaman frecuencias en espejo o algo así sea ok vamos a seguir los tipos de patrones polares de los micrófonos en acústica lo que se suele usar es el típico micrófono de este omnidireccional se usa ese porque para tratar estadísticamente la señal prefieren que les llegue de todas las direcciones posibles el sonido por ejemplo para hacer mediciones de respuesta al impulso de un cuarto pues se usan esos o para el tiempo de reverberación también se usan esos en la grabación no en la grabación les encantan mezclar otros tipos de patrones tenemos el cardioide el hipercardioide y el de figura de 8 entonces pues cuando se necesita enfocar más el sonido y que no tu cuarto tiene mucha reverberación y nada más quieres que se escuche la emisión de acá del sonido pues pones un micrófono direccional que son más los cardioides o los hipercardioides el hipercardioide tiene un lóbulo atrás del 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 corazón lo tiene lo tiene arriba una especie de lóbulo y eso hay que verlo como tridimensionalmente o sea como una manzana pero con una con una especie como de berenjenita o algo así si lo quieren ver así más más como gráfico pero básicamente es que el sonido lo capturas al frente y ya a las partes de afuera pues los capturas hay incluso ángulos este donde la el lóbulito de arriba no lo va a capturar y los cardioides igual nada más que los cardioides pues si el sonido viene a 90 grados lo captura muy pobremente y si viene a 0 grados este o sea el corazoncito está orientando hacia abajo pues lo va a capturar bien a 0 grados y a los y atrás casi nada entonces se usa mucho para aislamiento de ruidos indeseables indeseables en grabaciones y está el figura de 8 que algunos ingenieros de grabación lo llegan a usar cuando tienen dos cantantes uno en frente del otro nada más que el patrón es como como dos esferas captura en uno en el o sea a 90 grados no captura nada y atrás captura el sonido en desfase y adelante lo captura en fase entonces tiene sus ventajas para algunas mediciones acústicas a veces se puede usar el cardioid con el de figura de 8 este juntos para una medida que hacían que le llaman spaciousness o espacial espaciosidad que básicamente pues es abren un poco el el sonido con ganancias de diferentes de las dos de las dos señales y pueden abrir o cerrar el espectro de bueno el aspecto del estéreo la imagen estéreo la puedes hacer un poquito más estrecha un poquito más amplia dependiendo por ejemplo si la figura de 8 está mirando a los las reflexiones laterales este si le das más ganancia esto le llaman matriz MS mid side lo que le llaman la mitad y los lados o sea la mitad sería el cardioide y la de los lados serían los laterales entonces yo llegué a usar algunas de estas técnicas en acústica porque en el doctorado yo estaba haciendo medición de las direcciones de las reflexiones entonces una de las maneras de hacerlo le llaman con figuras de 8 encontradas lo que le llaman la técnica bloom lane la técnica bloom lane son poner dos patrones cardioides a 90 grados o sea tienes dos así y dos así entonces puedes capturar el sonido de una manera de una manera autogonal o sea como con un puedes mapear en ejes en eje X y eje Y no es lo más óptimo hacerlo nada más con presión inicialmente yo cometí el error de empezar a hacerlo con presión y pues un maestro en una expo de AES me dijo no este maestro es un señor que se llama David Grechner es un señor que es muy talentoso en la cuestión de diseño de de reveladores de léxico él desarrolló todos los algoritmos de aquel entonces y pues me dijo no Julián tienes que tienes que hacer eso pero transformar tus señales en intensidad acústica entonces hace rato les les andaba escarbando un poco el tema de lo que era la velocidad de partícula la presión acústica y básicamente la intensidad es el equivalente a la potencia en un circuito eléctrico entonces la potencia si es es una entidad este vectorial o sea que tiene dirección o sea no es lo mismo mandar potencia para acá que mandar potencia para acá o sea igual en la intensidad acústica la intensidad acústica es el es la multiplicación de la presión acústica que es una escalar con el vector de la velocidad de partícula entonces básicamente luego les puedo enseñar algo de esto en la tesis pero tomando el tema del temario para no estar cambiando me voy a seguir con algunos arreglos de micrófonos para mediciones acústicas entonces el el arreglo más más raro que hay es el micrófono tridimensional en el que puedes poner una figura de 8 en un eje X una figura en un eje Y y una figura de 8 en un eje Z entonces ese tipo de arreglo lo empezaron a desarrollar en Inglaterra pues por medio de un micrófono que le llaman el micrófono B-Format y el micrófono B-Format lo que hacía era hacía un micrófono en un tetraedo en un tetraedo tiene cuatro cuatro caras ¿no? o sea imagínense que en cada una de las caras le ponían un micrófono y con ese tipo de arreglo y un chorro de matemáticas matricial o sea de estar haciendo matrices este podían mapear el el sonido en cada eje en un X Y Z entonces ese tipo de micrófonos se usa ahora mucho para grabar sonidos en tres dimensiones y luego esas este cuatro señales hay una que le llaman la señal redonda que es la unidireccional y hay hay unas figuras de ocho la X, Y, Z entonces con esas figuras pueden hacer que el sonido se enfoque en un solo lugar como como una especie como de ¿no se hace cuenta? como cuando está el micrófonista moviendo el micrófono direccional y dice ahora voy a enfocar aquí a este lado pues algo así eso es lo que es el micrófono perdón hola sí sí no hay problema sí 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 mira por ejemplo estas sí o sea si yo pongo la nana mineral aquí está la nana mineral no se ve pero le pongo una tela para que no salga la nana mineral entonces esta tela es forrocartera es como es porosa deja pasar el sonido pero pues hace que no se salga la nana mineral una de las cosas que se debe de hacer cuando tienes lana mineral es contenerla y pues dos maneras una es ponerle doble tela en este caso le puse una tela que es este o sea esta es como la típica tela que es es como bueno la la del los pantalones no ahorita se me olvidó el nombre pero es una tela más gruesa el chiste de las telas es que tú cuando soples en ellas si se pase el sonido o sea que sean permeables y y pues si tú le pones dos telas este o si todavía quieres ser más este cuidadoso le pones entre entre la lana mineral y las telas le pones este una espuma pues no no debe de ser un problema la la parte tóxica de la lana mineral hay hay problema con lana mineral pero es un poco menor que con la con la fibra de vidrio la lana mineral la hacen con extrusiones de este cobalt de basalto entonces hacen como fibras largas y la fibra de vidrio la hacen con extrusiones pero de ahora sí que sílice es un material con la que hacen el vidrio entonces la diferencia es que una es más chiquita la fibra y más fina es más delgada y la fibra de la lana mineral la lana de roca como le llaman en inglés rockwood es un poco más gruesa entonces es un poco más difícil que tú aspires y se te vaya a meter adentro de los pulmones y ya no vuelva a salir entonces sí hay cierto miedo de trabajar con lana mineral una de las cosas que se debe tener cuidado es tenerla bien contenida y por ejemplo estas vienen un poco cochinas las armé no las pude aspirar lo que yo hago es normalmente aspiro los residuos que quedan por afuera de la lana y con eso pues yo te puedo decir llevo como 5 años con un estudio repleto de lana mineral en todo mi cuarto y no he tenido problemas yo o sea mi experiencia es que si tienes cuidado y la tienes bien confinada no es problemática en algunos países han estado prohibiendo el uso de la fibra de vidrio porque se sabe que es más cancerígena que es más problemática si te la aspiras porque se queda dentro de tus pulmones no sale y la lana mineral es un poquito o sea tiene menos prohibiciones no significa que que no o sea si tú agarras y la tocas y te la tallas es súper agresiva te va a molestar es como el pica pica ¿no? pero los beneficios de usarla correctamente es mucho mejor que usar el ¿cómo se llama? hay muchos otros absorbentes pero no son tan eficientes ¿no? está el el ulespuma de alta densidad están este hay gente que hasta usa pero es súper mala idea en India por ejemplo usaban este ashes ¿cómo se llaman? cenizas de de madera o o o yin este para absorber o sea les funciona pero pues es muy eslamable en otros lugares han llegado a poder meter arena pero es es complicada la arena en cuestión de que la como la confinas ¿no? porque pesa entonces este en otros lugares han hecho este pues concreto poroso y hay varias maneras de absorber el sonido no hay no hay una única incluso hay hay incluso a las microporos o sea láminas de por ejemplo de de acrílico con hoyitos como de un milímetro pero muy muchos muchos hoyitos los llegan a hacer con tecnología de corte de láser y este ese tipo de de arreglos absorben frecuencias pero las absorben en un en una sola frecuencia o sea cuando están como como con un 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 enfocado en una frecuencia entonces la lana mineral si tú la tienes por ejemplo en este en este caso puede absorber hasta 80 hertz estamos hablando de 30 centímetros de espesor y este y es sólida esta lana es muy muy pesada no se defibriliza mucho es de 160 kilogramos por metro cúbico es la más alta que he conseguido entonces depende mucho del uso ¿no? hay lana mineral muy baja densidad y esa pues la tocas y se hace como como los estos este cuando vas a Chapultepec y te compras tu tu este material el el algodón que te lo comes te das cuenta como algodón pero básicamente depende del uso mucho de lo que se vende comercialmente es de muy baja densidad y la usan para este particiones en los los arquitectos ¿no? que ponen no se particiones este entre una pared y en medio ponen un poquito del del como se llama de lana mineral de baja densidad que puede ser de de 30 kilogramos por metro cúbico y pues no es lo mismo o sea absorben mucho menos graves eh para acústica si si yo he probado 64 96 128 eh básicamente lo que va a pasar es que tu tu ahora si que al revés no o sea tu 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 frecuencia de corte la vas a bajar ajá bueno creo que se ve mejor pero básicamente o sea la de 64 en un espesor por ejemplo de 30 milímetros 30 centímetros pon tu que pueda absorber no sé 100 100 hertz o 120 hertz abajo de 120 hertz ya no te va a absorber entonces si tu buscas por ejemplo un control room minimizar tus espesores vas a buscar lana mineral lo más densa posible para que puedas absorber lo más bajo de frecuencias que puedas todo esto depende de tu sistema de monitores si tienes un monitor que baja a 80 hertz o a 40 hertz o sin su defecto tienes un subwoofer que baja hasta 20 hertz pues vas a tener ese problema de cómo voy a tratar las bajas frecuencias y la única manera de tratarlas pues es tener el el tratamiento más eficiente o en el espesor máximo que puedas tener con la máxima densidad ahora hay otra de las cuestiones que mucha gente incluso en los libros lo manejan que no manejan espesores mayores a 4 pulgadas 4 pulgadas son como ¿qué? como pasa si tú tienes una de 2 pulgadas una lámina de vaya de 96 kilogramos te va a absorber hasta 500 hertz abajo de 500 hertz no vas a poder absorber entonces ¿qué manejas? pues usas membranas aquí por ejemplo en este estudio hicieron una membrana y con la membrana logras algunas frecuencias no no las vas a absorber al 100% pero igual un 30 40% logras absorber con membranas entonces los tratamientos acústicos en los estudios se deben de hacer como con la combinación de todo desde absorbentes lo que llaman resistivos que es la lana mineral cruda algunos con membranas y hay también la otra tendencia de minimizar la lana mineral y poner colchones de aire entonces manejan cambios de lo que llaman cambios de impedancia acústica que cuesta mucho trabajo el sonido pasar por la lana mineral y luego le cuesta un chorro más de trabajo de la lana mineral al aire y luego hacen a veces sándwiches en donde hay lana mineral aire lana mineral aire lana mineral aire entonces ese tipo de arreglos también también funcionan yo en lo personal he sido más partidario de que siempre mis arreglos los hago lo más grueso posible y ya si hay aire atrás pues ya se lo puede uno hacer por ejemplo en estas bases Álvaro lo que va a poner es espacio entre sus sus paredes y ese espacio va a hacer que hay suficiente capacidad para que la máxima velocidad partícula la tenga a un cuarto de la longitud de onda y ahí sea donde sea más absorbente en bajas frecuencias entonces es una combinación entre donde pones el material acústico y también donde están las frecuencias ofensivas en el cuarto porque mucho no he llegado al tema de los modos del cuarto pero ahí ahí es yo creo el meollo del asunto si lo llegas a entender bien vas a poder anticipar los problemas una de las cosas que pasa por ejemplo en los cuartos de control es que en medio de un cuarto si por ejemplo estás en medio de un cuarto vas a tener problemas con ciertas frecuencias que se cancelan pero también vas a tener en medio de un cuarto frecuencias que están al máximo y a la vez es donde no hay absorción o sea nadie pone absorción en medio del cuarto eso es una de las cuestiones entonces soluciones acústicas adecuadas tienen que pensar eso nada más absorbe el sonido en las paredes en la parte de las esquinas o entre paredes y paredes sino que hay que absorber el sonido donde hay problema también y uno de los máximos lugares siempre la gente dice pues estoy buscando mi sweet spot mi punto donde escuche menos menos feo que se oiga más balanceado todas las frecuencias y eso no es en medio del cuarto es un poco atrás del medio del cuarto o adelante del medio del cuarto es un punto como si lo ve como un número irracional o sea quiere decir que no es una mitad no es un tercio no es un octavo no es nada no es un número que se pueda dividir es un número como pi un número 3.46 un número raro así que tiene muchos numeritos y le llaman los números irracionales entonces se puede mapear se puede saber exactamente esos puntos todo esto se calcula y bueno qué más querían saber de esa parte de lo del sí